¿Qué pasa con Marlon Martínez? Hubo premeditación en las actuaciones cometidas por Marlon que trajeron como consecuencia la muerte de la jovencita Emily Peguero Polanco en agosto del año pasado. Una jovencita de 16 años que estaba embarazada producto de una relación que tenía con este joven ambos de la provincia Duarte. Ayer durante su exposición el abogado representante de Marlon Martínez pedía a los jueces una pena menor a la que está solicitando el Ministerio Público. ¿Qué pasa con Marlon Martínez? ¿Qué pasa con Marlon Martínez? ¿Qué pasa con Marlon Martínez? ayer volvía a tomar la palabra, intentando pedir perdón a los familiares de Meli Peguero, que obviamente no están en condiciones de acoger su solicitud en la forma y en los términos en los que él está haciendo. Vamos a escuchar lo que dijo Marlon ayer. Son totalmente suposiciones de lo sucedido. Y con suposiciones no se coordena nadie. Es con hechos y evidencia concreta. Yo nunca le he tenido miedo a mi mamá, en ningún momento de mi vida. Lo único que yo le he tenido a mi mamá es respeto. Bueno, yo quiero poner el momento, vamos a ver si nuestra productora lo coloca, el momento en el que le pide perdón a los familiares de Meli, porque hay que escuchar los términos que utiliza la forma y es bueno que podamos verle. Sí, definitivamente. En lo que producción identifica ese video, también hay que señalar que en este corto que acabamos de ver, lo que él hace es un intento de exculpar a su madre. Y jurídicamente, me imagino que eso tendría las siguientes consecuencias. Primero, que él sería el único autor, en caso de que se condene en ese sentido que él sugiere, de los hechos y por lo tanto los cargos de complicidad que se le atribuyen a su madre, antigua funcionaria de pasaporte, serían descartados y ella podría salir en libertad. Esto, naturalmente, si esa parte de lo que sugiere la defensa es acogido por el tribunal. Claro, estamos hablando de que el Ministerio Público a ella la imputan como cómplice de los hechos cometidos. Otra cosa es que resulte condenada por su participación exclusiva en ayudar a desaparecer evidencias, todo lo que tiene que ver con intentar ocultar el cadáver. Recuerden que ahí incluso se ha admitido y se ha podido comprobar que ella tuvo una participación activa en todo lo que ocurrió después del asesinato de esta joven, es el calificativo que el Ministerio Público ha utilizado, mientras que los abogados de ambas partes intentan decir que ella no intervino en lo que ocurrió previamente. Eso ayudaría a que la pena de ella sea menor a los 20 años que está solicitando el Ministerio Público. Vamos a escuchar lo que decía Marlon Martínez ayer. Quiero pedir perdón y disculpas a Adalgisa, a Renato, a toda su familia por todo lo que ha tenido que pasar en todo este tiempo. Bueno, estoy consciente de que tomaré un tiempo cancelado, pero ese tiempo lo voy a aprovechar para desarrollarme como persona y seguir siendo una persona de vida. Bueno, ese era el momento en el que pedía otra vez disculpas a la familia de Emily. Ayer el padre de Emily Peguero, el señor José Peguero, reaccionó, indicando que en este momento no hay forma de que para él haya un perdón. Él dice cómo incluso está indignado porque dice que se quiere justificar lo injustificable. En este proceso hay una jovencita muerta, llevaba un bebé en su vientre, ambos muertos de una manera muy cruel. Los representantes de Marlon Martínez intentan indicar que el Ministerio Público no tiene información suficiente sobre lo que ocurrió dentro del apartamento y con ese argumento intentan justificar que ahí lo que hubo fue un homicidio involuntario, un intento de producir un aborto que salió mal. Mientras el Ministerio Público sostiene que incluso el hecho de que haya un golpe contundente en la cabeza de Emily da cuenta de que ahí hubo violencia y de que las cosas fueron mayores que las que se quieren pintar hoy. Estarán haciendo su presentación y su conclusión, presentando sus conclusiones, los abogados de Marlon Martínez. Si concluyen, habrá un poco de réplica y contrarréplica por parte del Ministerio Público y de los acusados. Sí, finalmente se esperará que los jueces indiquen la fecha en que dictarán sentencia. De esa forma, estaremos todos pendientes porque el tema de la violencia contra la mujer en nuestro país y de los feminicidios es un tema al que debemos prestarle atención todos los ciudadanos. Estamos hablando de un tema de salud, es un tema que hay que abordar de manera integral porque este caso que se ha convertido en emblemático no es más que el reflejo de una situación que tenemos en nuestra sociedad. Todos los años, República Dominicana exhibe cifras extraordinarias de mujeres maltratadas, víctimas de la violencia machista, de feminicidios que no han disminuido, mientras se habla de la implementación de políticas públicas que hasta ahora no han sido efectivas. Precisamente en el día de ayer, la Ministra de la Mujer, Janet Camilo, anunció una reducción del código o una abreviatura del código de llamada para la línea de emergencia que tiene disponible el Ministerio Público para estos fines. Ahora usted va a poder marcar asterisco 12 y de esa manera cualquier mujer que se sienta víctima de violencia, que necesita asistencia urgente, asterisco 12 para cualquier teléfono celular de cualquier compañía le va a permitir comunicarse con el equipo de asesores que forman parte del Ministerio de la Mujer y del Ministerio Público y que están debidamente formados en esta materia y se puede también acceder a las unidades de atención a emergencia del 911 que están directamente conectados en si se determina que hay que hacer una intervención inmediata. Eso es importante que se conozca. Asterisco 12. Ayer se dieron algunas cifras. Se dice que en los últimos seis años en nuestro país tenemos 25.104 mujeres víctimas de violencia machista, de los cuales 363 son casos de este año. 363 casos de violencia machista durante lo que va de este año. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana que maneja el Ministerio de Interior y Policía, ahora mismo en este año 38... perdón, tenemos en los últimos seis meses 38.885 denuncias de violencia, de las cuales el 18% es violencia de género y el 73% es de violencia intrafamiliar. Y para las autoridades, las cifras nunca concuerdan con las de movimientos o ONGs que le dan seguimiento a este caso, llevamos 38 feminicidios y queda al mes de noviembre, que incluso no sabemos por qué cerca de la fecha del 25 de noviembre, que es el día en que hacemos reflexiones sobre el día en contra de la violencia hacia la mujer. Cerca de esa fecha suelen cometerse muchos feminicidios en nuestro país. Y en diciembre, cuando se incrementan las fiestas, que hay más alcohol, también suben los casos de violencia machista en la República Dominicana. 38 feminicidios en lo que va de año, según los datos de la Procuraduría. Sí, también hay que señalar que los datos oficiales en la República Dominicana han tenido tradicionalmente un problemita, y es que en cuanto a feminicidios, la forma en la que es conceptualizado el feminicidio a los fines de la data es desde el punto de vista del feminicidio íntimo. Entonces, todo lo que es un feminicidio no íntimo, que sigue siendo un feminicidio, no entra dentro de lo que serían esas cifras oficiales, y por lo tanto, por lo general suelen ser cifras más bajas que la realidad que impera en la República Dominicana. También hay que decir que con esta línea de asterisco 1-2, es muy importante, señores, que denuncien, denuncien. En el pasado, los procesos de denuncia han tenido debilidades que se han venido corrigiendo, y que además, aún con sus imperfecciones, es más seguro para la mujer denunciar que quedarse de brazos cruzados ante una situación que amenaza su vida y su integridad física o psicológica. Por eso, aprovechen esta iniciativa de asterisco 1-2, y que la población, sobre todo las mujeres, se empoderen de esta nueva herramienta, de manera tal que podamos salvar vidas, y reducir, no aumentar, la cifra de los feminicidios, como ocurrió el año pasado, que presentamos un aumento de un 20%. Hay que decir que la Unidad de Atención a Emergencias 911 también recibe llamadas de este tipo, y entonces, lo que hace es que orienta la llamada hacia los especialistas del lugar. Tenemos que concienciar también a la población en sentido general, a que ayude. En caso de que usted sepa que un vecino, en una casa vecina, está ocurriendo un hecho de violencia, haga las llamadas y que haya una intervención de las autoridades. A veces la gente dice, ese caso, esa frase tradicional, en problemas de marido y mujer nadie se mete, o después el problema me lo busco yo, que ha ocurrido. Pero estas líneas de llamada guardan confidencialidad y, por tanto, usted podría estar salvándole la vida a una persona si hace la llamada en el momento adecuado. Así que estaremos, estamos dándole seguimiento a esta iniciativa del Ministerio de la Mujer, porque lo que ayuda es a que tengamos un mayor nivel de conocimiento sobre cómo podemos atender a la emergencia. Seguimos teniendo tareas importantes relacionadas con la prevención y la disminución de la violencia contra la mujer, que está relacionada con educación, intervención en los sectores de salud, formación de los ciudadanos, que es un tema, por eso insistimos, que es integral en la República Dominicana. También que tiene que ver con el tema de los derechos de las mujeres en este país, también.